y arriba michoacanes es verde cerraza ya se hizo la machaca y ¡Suscríbete al canal! 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 Es como la antandía, quien es lo dejo que me fuera Y que el teatro se corte Pide a Dios que me fuera Ya con el pan de despido, ya brilla el viejo para moverme Y aquí ya no va a estar andando Te pasen muchas, yo le creeré Y queremos invitar a Hugo y a Selena para que vayan en un bailecito, un baile, ¿verdad, pariente? Claro que sí, que pasen los novios para que bailen, claro, sí Un bailecito aquí, con mucho amor y cariño, dedicado a los bandoleros para que se la vengan a bailar Y muchas felicidades hoy en este día para ellos Para que vengan a abrir la fiesta de baile Felicitaciones, felicitaciones, compadre Claro que sí, a los que les gusten acompañarnos a bailar esta pincelcita Hoy en este día, tan especial para ellos Pueden hacerlo, pasen a bailar, claro que sí Ahora les va a tener que triste de acá, ¿qué se dice? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!